El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, resaltó que mediciones recientes evidencian que ha mejorado en un porcentaje importante la percepción de seguridad entre los venezolanos. Ha mejorado en un porcentaje, no el querido, pero en un porcentaje respetable la percepción de seguridad y la reducción real de los delitos para nosotros es un éxito en lo que llevamos de un año de patria segura. Nosotros hemos hecho algunas mediciones a través de empresas que contratamos para eso, para medir la percepción y también hemos observado que la gente no solamente es percibir si hay reducción o no del delito, si hay seguridad o no hay seguridad, es que perciben que estamos trabajando permanentemente para mejorar la situación de inseguridad. Durante una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, el ministro destacó que la cantidad de secuestros ha bajado 52% tras la aplicación del plan Patria Segura y que el Patrullaje Inteligente registra una efectividad de 74% en el territorio nacional.